Y bueno, Roberto Palazuelos en medio de la tormenta, y la verdad es que va a seguir, es una tormenta que con Palazuelos no va a amainar, porque Palazuelos, siendo un actor de Televisa, que por 30, 40 años ha presumido que, bueno, tiene mucho varo, es un cabrón con las viejas, tiene una enorme influencia política, maneja armas muy cabrón, o sea, ha influido, esa es su imagen, o sea, que es alguien, pero aparte es inteligente, o sea, es todo un acabado cabrón, vamos a llamarle así. Pues tiene un montón de entrevistas siendo actor de Televisa, porque es que, al final muchos dicen, es que Samuel García, no, a ver, a ver, Samuel García también era un idiota, pero tenía la gracia de ser un producto original de las redes sociales, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues sí, no era producto de Televisa, es el producto original de redes de Instagram, pues. Pero, este, Palazuelos es un producto de Televisa, es como Alfredo Andame, creo que esa es su mejor comparación, ¿no? Alguien que se fue conocido por las telenovelas, y antes por su amistad con el Miguel, todo eso. Pero, entonces, hay una reciente entrevista, ni siquiera tan vieja, que antes de ser candidato a gobernador, dio a Jordi Rosado, y donde confesó algo muy grave, que al final, bueno, pues, dice, mató. Vamos a escucharlo. Yo traía una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar, traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de su exclusivo, y traía un amigo mío colombiano mafiosón, con otra 9, que esté más chueca que él, güey, ¿no? Y entonces llegamos, y se arma el show, y la madre, y cuando estamos tocando, abren la puerta, y pa, pa, nos tiran dos madrazos al aire, y nos encañonan, con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico, dije, este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo, es legítima, defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada, se armó una puta balacera, Jordi, matamos a dos cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a dos cabrones. ¿Cómo mataste a uno? Todos, ahí fue, todo el mundo les dio a todos, o sea, esos güeyes tenían un güey en la mitad de la calle echando aguas, cuando vio que todo el mundo sacó cuete, porque además todos la traíamos con bala arriba como se debe, traer un arma. O sea, si tú traes un arma en el momento en que te caen, quieres hacer esto, te matan a ti y a tu familia. Pero si tú traes un arma cortada con el pinche seguro, bye, güey. Es como dice el dicho, si la sacas es para usarla, si no, ni la saques. Entonces se armó una pinche balacera de su chingada madre, güey. Hasta el gordo colombiano le jaló, el teniente, yo, ya ni supimos quién le dio a quién, güey. Una puta balacera. Ya nadie lo entró en la calle, no lo cargó a nadie. Sí, espérate, güey. Claro que al bote todos. Y entonces estaba un güey de la puerta, eran los tiempos de la botana. El pinche pepillo le dio un puto rating al güey. Ahí te dice, hijo de la chingada. Y entonces, este, pinche balacera de su chingada madre. De ahí viene la parte del corrido que dice, han querido sorprenderlo, pero se han equivocado. La parte de mi corrido que dice eso, los tucanes, es por eso. Han querido sorprenderlo, pero se han equivocado. Y se equivocaron. Y entonces se arma una pinche balacera, matamos al gordo, matamos a otro güey. Otro güey sale corriendo, y la puta madre. Y bueno, ¿qué puedo decir? O sea, está confesando. Creo que quedó bastante claro lo que pasó. Sí, lo dice con lujo de detalle. Y uno se pregunta, ¿en qué ambiente anda? Para que todos estén armados. Incluido él. Incluido él. Y también tenía a su teniente. ¿Y por qué va armado? Y tenía al gordo ese colombiano, todos armados. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Para qué era la reunión? ¿De qué se trataba? Porque no nada más te vas a encontrar con un grupo de personas armadas para ver quién es el que gana, ¿no? ¿Qué es lo que fue hacer? ¿Para qué fue la reunión? ¿Y por qué terminó así? Sí, porque también, o sea, eso no nada más sucede de manera espontánea. Algo sucedió, que es lo que deja fuera de la historia. Pero bueno, pues sí, definitivamente él confiesa eso. Y además, pues él también dice, con mis conocimientos jurídicos, ahora sí, casi casi a mí me dieron luz verde para matarlo a él. Para echármelo, ¿no? Sí, 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 o sea. Y nos los echamos, dice, literal, confiesa. Sí. Entonces confesó, asesino confeso. Y lo que entiendo yo también menciona en esta plática es que, bueno, no se metió en problemas legales porque justamente se argumentó de legítima defensa, ¿no? Por eso es que, digo, ya no pasó más allá. Pero sí, es increíble, es increíble. Y eso se le desató. Realmente debo recordar que la semana pasada fue lo del tema de la amenaza que igual en un... Porque este es un canal con Jordi. Es youtuber ahorita Jordi, pero evidentemente es Televiso Jordi, ¿no? O sea, porque esa es la gracia que al final no tiene Palazuelos. La otra estuvo en Imagen TV, estuvo con Loretito, o sea, se le va con puro Televiso, ¿no? Con puro Televiso. Y bueno, hoy habló Palazuelos. Y hoy, como sucedió la vez pasada, intentó desdecirse, ¿no? O sea, dijo que no era cierto lo que todo el mundo escuchamos. Pues vamos a escuchar lo que dijo hoy, Roberto. Hola, Carlos Osirio. Empezaré por decirles que hoy me está circulando un video que acabo de aclarar con C. O. Gisleira en el Oficial de la Mañana, que es una situación que pasó en el 2001, hace 21 años, en que nosotros habíamos llegado a un lugar de la delegación de Hidalgo de la Ciudad de México, en donde fuimos atacados por un grupo de personas que llegaron a balancearnos. Hubo una escuelta que venía con él, en el caso del Ejército. Él dio la agresión, mató a una de las personas. Yo tiré un tío al aire. Mi arma era un arma que estaba registrada, una portación de la Secretaría de la Ciencia Nacional, otorgada por un general del Ejército, quien era el jefe de gobierno en aquel entonces, el señor Andrés Manuel López Obrador. Había una inseguridad terrible en la Ciudad de México. Y bueno, están manejando que yo lo maté. Yo nunca maté a nadie. Yo nunca, nadie fue una legítima defensa. No tengo antecedentes penales, ni tengo nada de eso, ¿no? También quiero... ¿Cómo la ves? Y de paso les da la chalacol para López Obrador. Dicen la Miguel Hidalgo, o sea, en Polanco, ahí donde fue la reunión, no dice que es un antro, ¿no? Dice que es una reunión, que los recibieron balanceándose en el 2001, por lo que también dice el reporte Palazuelo, lo pasó en La Botana. Así que bueno, pues hay que realmente buscar en la hemeroteca, pero debe estar por ahí el reporte original. Sí, hay, te digo, hay varias cosas que se tienen que aclarar porque no nada más es así, no es un hecho espontáneo, no nada más llegas tú a un lugar y te empiezan a disparar y no nada más vas tú a un lugar, cualquiera de ellos armado o con un escolta de más armado. O sea, todos iban armados hasta los dientes, los que estaban ahí y los que llegaron junto con Palazuelos. Entonces, dicen en el chat que fue a recoger, dijo que fue a recoger una máquina de asfalto. Bueno, insisto, o sea, cuando uno compra una máquina de asfalto, no sé qué tanto sea, no sé qué tan cara sea, no sé qué tan complicado sea, pero sí me queda claro que cuando uno hace este tipo de operaciones, no lo hace con pistola en mano. O sea, es que eso, es que eso hay que entenderlo. O sea, no nada más es el hecho en sí, sino qué es lo que hay detrás, porque esto no lo platica. Y bueno, muy, dice él, contando su historia y con Jordi, muy valiente, y resulta que a la mera hora cuando le conviene, nada más fueron disparos al aire, ¿no? Entonces, la verdad es que es un personaje con una historia muy oscura, ¿no? Donde el poder político lo protegió por sus influencias también y su cercanía también con el gremio artístico, ¿no? Todo esto que también se dio durante muchos años. tenemos esta relación cercana entre ambos, el poder político y los artistas. Y bueno, pues así construyó él también su trayectoria. Ahí tiene su hotel. Se refiere que también, gracias a muchos favores, ha avanzado todo lo que ha avanzado en Quintana Roo. Entonces, la verdad es que es un personaje, sí, oscuro, oscuro para los suelos. Lleno de tenebra, la verdad es que sí. Y bueno, lo cierto es que aún así, dentro de Movimiento Ciudadano, las cosas se empezaron a complicar mucho para él, porque bueno, ahorita es precandidato. Todavía puede Movimiento Ciudadano cambiarlo. Marta Tagle, la que es senadora, no, diputada federal. No basta con que Roberto Palazuelos se retracte de sus dichos. Su trayectoria lo marca y es un perfil opuesto a lo que hemos venido construyendo en Movimiento Ciudadano para ser una alternativa ciudadana. Estoy convencida de que hoy es más beneficioso no darle la candidatura que sostenerla, así de plano. Los votos que un personaje como Palazuelos pueda dar no se comparan con los que se piden credibilidad, como alternativa ciudadana. En Quintana Roo y en los estados, en la elección este año, llevamos perfiles de mujeres muy valiosas a las que hay que apoyar y darles visibilidad. Por un lado, Patricia Mercado, senadora, es gravísimo que Roberto Palazuelos amenace con un ajuste de cuentas. Esto por la vez pasada. A una mujer que defendió sus derechos laborales. Es inadmisible amenazar con usar un avento al poder como gobernador para tomar venganzas personales. reclamo de la anterior. Y bueno, hay que tener claro, Palazuelos ha dado entrevistas toda su vida. O sea, ya están en el archivo del internet. Y ha dicho estos, ya ha sacado uno que dice que admiraba al Chapo, ¿no? Ha sacado otras cosas, ahí con, recientemente con Loretito, dio una declaración muy machista y misógina. En fin, o sea, hay muchas cosas ahí. Y bueno, la verdad es que, pues ya la agarraron la medida a Palazuelos y ese tipo de cosas, pues no van a pasar desapercibidas, ¿no? O sea, porque si es que, no hagas, no, no hagas videos de Palazuelos. No vaya a acabar como Samuelito García. Porque ahora nos quieren echar la culpa a nosotros de que Samuel García ganó. Pero no, o sea, no ganó por nosotros. Sino, o sea, sino que al final, este, hay que tener claro que el electorado de Nuevo León es también distinto que el de Quintana Roo. En Nuevo León hay mucho aspiracionista, en Quintana Roo no. En Quintana Roo hay mucho, este, eh, porque muchos piensan que los turistas, los turistas llegan, pero los trabajadores. No, son muchos migrantes de otros estados del país. Y, por ejemplo, los de Quintana Roo tienen mucha descendencia maya, ¿no? Mucha descendencia ulmeca. O sea, incluso hablan entre ellos maya, o sea, porque al final está cerca de la penucia de Yucatán, está cerca de Centroamérica. Los que van a votar, pues, por los gobernadores, los candidatos, ¿no? Digo, es completamente distinto también el electorado de Quintana Roo que el electorado de Nuevo León. Digo, para que quede claro. Y Palazuelos, pues igual si estuviera en Nuevo León, pues te lo podría creer, pero en Quintana Roo, no, no lo veo. Pues yo no sé, Nacho, si le pueden quitar la candidatura, no sé si se registró alguien más al proceso interno como precandidato. Pero siempre hay mecanismos para suplir al candidato. Ah, bueno. Siempre hay mecanismos. No sería la opción en todo caso. Aunque también hay que, sí me queda claro algo, Palazuelos no llegó nada más a esa posición por su cara bonita, ¿no? Algo negoció con Dante Delgado, no sabemos exactamente qué es, no sabemos si compró la candidatura, qué ofreció a cambio Palazuelos para que lo nombraran como candidato precandidato, pues porque está ahorita en esta calidad de precandidato. Pero también hay, hay algo detrás. Aquí, insisto, es preguntarse qué es lo que nos lleva a este resultado. Así como que hay que preguntarnos qué es lo que llevó a Palazuelos a este enfrentamiento, insisto, porque pues no nada más es, es porque sí, por algo se dan las cosas, también por algo llegó Palazuelos ahí. Y Dante también, pues con esto ha contribuido porque ha mantenido total y absoluta, silencio, con todos los escándalos que se han dado en este caso de Palazuelos en la última semana, no ha dicho absolutamente nada Dante Delgado. Sí, la verdad es que, pues qué decir, estuvo en Veracruz Dante Delgado, ¿no? Fundando un movimiento con el PAN, con Julián Reventería, que también es veracruzano, en donde vemos que están arrancando la pre-campaña la gubernatoria de Veracruz, ¿no? Eso es lo que quiere Dante Delgado, a pesar de que fue gobernador del instituto, este, bueno, quiere ser otra vez gobernador de Veracruz. Y si no, el Julián Reventería. Pero bueno, ahí está, de todos modos, sí se le está haciendo bolas el engrudo, porque se está llevando muy fuerte la imagen del movimiento ciudadano. Porque bueno, antes el PRI era el partido de las ratas, ¿no? Bueno, el PRI era el partido de los ladrones, de los pillos, de los corruptos. Ahora sucede, como el instituto ciudadano es el partido, ya ni de ellos, de los asesinos, confesos, y también de los drogadictos, porque ahí, en esa misma entrevista, Palazuelos confesó que se metía perico. O sea, es ese Palazuelos, es el que quieren que gobierne en Cuintana Roo, que tiene gravísimos problemas, de inseguridad, y de drogadicción. Digo, nada más, de entrada, de narco. O sea, ¿en serio? No, no creo. Por eso no veo realmente a Palazuelos llegando ahí. Bueno, antes de seguirle recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Por cierto, antes de terminar, Nacho, fíjale, sacan una encuesta, donde lo ponen en tercer lugar. No le gana ni a la del PRD. Yo no, o sea, Palazuelos sí va a tener suficiente conocimiento, porque la gente sí lo conoce, y honestamente los demás candidatos en Quintana Roo, son completamente desconocidos. Pero, o sea, Mara le lleva 30, 40 puntos al segundo, puede que Palazuelos tenga 20 puntos. Digo, está muy bien. Pero, la verdad es que no lo veo. O sea, no veo como rayos los de Quintana Roo van a decir, sí, creo que voy a votar por Roberto Palazuelos, porque es el que más me convence. ¿Dónde? ¿Qué le convence? ¿No? Samuel sí pudo alentar este espíritu aspiracionista de Nuevo León. Ok, lo entiendo. Y además cometió graves errores también, Clara Luz. Más que el NXIVM, no acercarse a Morena. Con Mara Lezama, no veo ese error. De entrada que, uno, es alcaldesa de Cancún. O sea, ella también está muy metido, finalmente, con estos temas de intereses importantes económicos. en Quintana Roo, de entrada. O sea, no es que sea alguien externa. Y no solo eso, también ella es comunicadora. Ella sabe mucho de comunicación, Mara Lezama. Es más, vas a ver que ella va a tener una mucho mejor campaña a la arrancar. Sí, pues, ya no falta mucho. Ya también para que inicien las campañas. Y, pues, bueno, yo creo que no será el último escándalo que sabremos, o conoceremos de Palazuelos. Rápidamente, en otro tema, fíjate que el día de hoy, pues, salió, bueno, la UIF, la nueva UIF, la de Pablo Gómez. Pues, tiene el expediente 2022 abierto, y, bueno, su primer cliente es el, uno de los más grandes gángsters de México. Miguel Ángel, Yunes, Linares, y todo su clan familiar. El día de hoy, Roberto Rock, pero también la silla rota, lo confirman. Y, bueno, Roberto Rock lo tiene un poco más condensado. Dice la UIF, Yunes, Dante, el enjambre veracruzano, y señala, Mauricio, que, va a la UIF, va, ya está investigando, o ya tiene investigados a, el, Miguel Ángel Yunes Linares, que es el papá, a los hijos, Fernando, Miguel Ángel, y Omar Yunes Márquez, y también están sus sobrinas, que se llaman de su hermana, Alicia Yunes Linares. Y, bueno, hay un montón de investigaciones, está muy grande, pero lo más importante es, por ejemplo, esta parte, en donde, hay un caso, de, el de cobranzas y recuperaciones, un S.A.S.B., que es una empresa propiedad, de los hijos de Miguel Ángel Yunes, que se, y que esta empresa, realizó transferencias, por 250 millones de pesos, entre 2002 y 2020. Los beneficiarios, de estas transferencias, fueron precisamente, Omar Yunes Márquez, y, bueno, otras empresas, una se llama Unión de Crédito, otra se llama Veracruzana de Bienes Inmuebles, propiedades del papá, Yunes Linares, que además, son socios, sus hermanos, Antonio y Norma Graciela. Sé que es complicado, seguirlo, porque son muchos nombres parecidos, pero, bueno, todos están metidos ahí. Lo interesante de esta empresa, la última, Veracruzana de Bienes Inmuebles, es que está también siendo investigada, por la Unidad de Delitos contra la Salud. O sea, que una de las empresas, donde está metido, Miguel Ángel Yunes Linares, y sus hermanos, está también siendo investigado, por la UIF, pero también por la Fiscalía, por ser una empresa, seguramente de lavado de dinero, o, bueno, al final es la Unidad Antinarcóticos, de la Fiscalía General de la República. Eso es una partecita, pequeña, de una enorme investigación, donde están metidos, repito, Miguel Ángel Yunes Linares, su esposa, o ex esposa, sus cuatro hijos, varones, sus hermanos, de Miguel Ángel Yunes Linares, los sobrinos, de Miguel Ángel Yunes Linares, o sea, los hijos e hijas, de sus hermanos, este, un montón de prestanombres, y creo que tienen ex funcionarios de Veracruz, o sea, es súper completa la investigación, más incluso, que las que vi al de Santiago Nieto, ¿no? Las que vimos, por ejemplo, la de Cabeza de Vaca, que fue completa, ¿no? Muy completa, bueno, esta está más completa, de Miguel Ángel Yunes Linares, lo que saca también esta columna, es que, es inminente, que la Fiscalía ya meta la denuncia, o judicialice, pues, esta investigación, en la Fiscalía General de República, y bueno, ya arranque un nuevo proceso penal, porque ya tiene un proceso penal, Miguel Ángel Yunes Linares, por un tema de sindicatos, desvíos, ¡ay! ¿no? Pero, este en particular, mete, si se dan cuenta, no solo a Miguel Ángel Yunes Linares, sino a sus hijos, a sus hermanos, a su esposa, o ex esposa, a sus sobrinos, en fin, a todo el clan Yunes. Sí, la verdad es que, eso es más revelador, este dato, que aparece publicado, el día de hoy, yo creo, yo creo que, tiene que ver, también, con la movilización, que ya se está llevando a cabo, se vio el fin de semana, entre, con Dante Delgado, con Julem, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, yo creo que, tiene que ver, un poco, con esto, creo que, también, yo, ven, ven que, Miguel Ángel Yunes, está moviendo, también, ahí, las aguas, en el estado de Veracruz, todos ellos, con la intención, de desgastar, al gobierno de Cuitlágua, García, y, 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 lo veo así, porque, este, este tema, no, no es la primera vez, Nacho, que, hablamos de Miguel Ángel Yunes, que sale la información, de que, está la investigación, en la unidad de inteligencia financiera, no, sólo, de su paso por el Issste, que es algo, de lo que se le ha cuestionado antes, sino, también, de sus negocios, ya en el gobierno de Veracruz, incluso, se menciona, que, cuando se dio a conocer, originalmente, esto, bueno, el propio Yunes, hizo unas declaraciones públicas, dijo que él está dispuesto, a dar la cara, y demás, también, menciona, que se envió, un emisario, ahí, a Palacio Nacional, para pedirle al presidente, que con él, lo que quiera, pero que no metiera a su familia, en fin, una serie de trascendidos, también, que se dieron, cuando surgió, por primera vez, este dato, de la UIF, y los Yunes, en Veracruz, sólo que no era tan específico, o sea, no teníamos, realmente, idea del alcance, de cuántos familiares, de Miguel Ángel Yunes, están embarrados, y sí, caen en lo mismo, que hemos señalado, en el caso de los Oya, por ejemplo, en donde usan, a la familia, para los actos de corrupción, y cuando los usan, para estos actos de corrupción, pues obviamente, las investigaciones, pues se van también en contra, no sólo de ellos, sino de sus familiares, entonces, yo creo que, ahí está esta carpeta, la información que se da a conocer, también es muy precisa, como hemos visto en otros casos, como mencionabas, el de Cabeza de Vaca, pero la pregunta es, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo pasamos del trascendido, a la denuncia? Entonces, se dice que ya se va a presentar, ojalá sea pronto, porque, pues bueno, si ya la tienen ahí, ¿para qué guardarla? Adelante. Que se avance con esto. Pues sí, vamos a ver qué sucede. Bueno, antes de seguirle, recordamos que se suscriban, denle like, y bueno, el día de ayer se viralizó, un video, de un lugar inesperado, de un youtuber, méxico-canadiense, que se llama, Diego Seúl Reina, este youtuber, este personaje, se volvió famoso, en la época de Trump, porque fue este, esta persona, que puso una bandera, de México, en una torre de Trump, no sé si se acuerda, entonces de ahí, bueno, él tenía un canal de YouTube, en donde él vive en Canadá, da tips, sobre si uno quiere emigrar a Canadá, lo cual está muy bien, pero de ahí, finalmente se hizo muy, muy famosón, pero bueno, siguió haciendo videos de YouTube, y además, no solo hace videos de YouTube, también tiene un trabajo real, no es que nuestro trabajo no sea real, pero bueno, un trabajo real, en el sector de la construcción, en Canadá, y bueno, él tiene un buen rato, tiene una esposa canadiense, tiene hijos también, 90 canadienses, él ya creo que tiene la residencia, no sé, no sé muy bien, pero bueno, él hace muchos videos, de este tipo, y entonces, hace como, dos meses, o tres meses, él se cambió, de localidad, estaba viviendo, no sé en qué parte, ahorita vive en Alberta, Canadá, entonces compró una casa, y bueno, pues sube el video, de su casa que compró, y después el Universal, ataca a este YouTuber, y dice, wow, compró una mansión, de 12 millones de pesos, y dice, bueno, no mames, aquí esta casa, aunque parece muy grande, pues es una casa normal, para el estándar de vida, de los canadienses, y bueno, surge el tema, obviamente la casa de Houston, del hijo de López Obrador, y entonces Diego Saúl Reina, que se llama ese YouTuber, pues hace un video sobre eso, ¿no? Incluso, ponlo ahí, hasta lo, de manera irónica, claro, le pone así, me contratan para defender al hijo de AMLO, les muestro su mansión, ¿no? Todo esto, pues es ironía, finalmente, pero sí, hay una parte de la más interesante, que si no había visto este tipo de análisis, él dice, cómo debe realmente evaluarse las casas, en otras partes del mundo, entonces, cómo debe evaluarse la casa, del hijo de López Obrador, en la que vive actualmente, porque sí compró una, no la famosa, esta mansión del Gran Alberca, pero sí compró otra, esa la otra estaba rentando, y es interesante esta parte, porque la verdad es que sí, da muchas luces, vamos a verlo, compatibles, el valor de la casa, está basado en los impuestos de propiedad, los cuales están basados, en la calidad de los servicios, y la densidad demográfica, la economía del país, la solidez de la moneda, miren, yo no soy economista, pero les voy a explicar, cómo se saca el equivalente, del costo de una casa, a ver si les da vergüenza, que un albañil con primaria trunca, tenga que explicarles, se toma el valor total de la casa, que deseas convertir, usaré la mía como ejemplo, cuesta 740 mil dólares canadienses, son 580 mil estadounidenses, ahora, en lugar de convertir esta cantidad, a la moneda de tu país, como los tontitos de los medios, vas a dividirlo, entre el ingreso promedio por año, en el área donde está la casa, en Alberta, este es de 62 mil dólares anuales, es decir, mi casa, vale el equivalente, a 9 años de ingreso, en el área, ahora, según datos de la INEGI, el mexicano promedio, gana 7500 pesos mexicanos al mes, 90 mil pesos anuales, multiplicados por 9 años de ingreso, nos da 810 mil pesos, este, es el costo equivalente, de mi casa, ajustado a la economía, del área, no 12 millones de pesos, como publican estos tarados, bajo esa misma conversión, con el ingreso promedio, en el área, de Houston, la casa del hijo del presidente, vale 372 mil dólares, o, 6 años de ingreso, son un total, de 540 mil pesos mexicanos, la próxima vez, que veas una casa, a la venta en México, por 540 mil pesos, a esa, equivale la casa, del hijo de AMLO, y está muy interesante, como la sacan, y si claro, una casa que es 42 mil pesos, en México, pues no es una, casona tipo, del hijo de López Obrador, pero bueno, es que, es Estados Unidos, y la verdad, es que es una gran diferencia, económica, con México, hay que aceptarla, sí, lo bueno, es que él hace ya, un análisis, un poco más económico, no, buscas, es una manera, de estandarizar, no, de que se pueda comparar, el precio de la vivienda, en los diferentes países, pero, y es importante, no, él, él explica todo, desde que da a conocer, que tiene su nueva casa, cuánto le costó, cuánto incluso, antes de todo, este asunto, del hijo del presidente, él dice, bueno, pues mira, si yo comparo, a una casa, en Houston, cuánto me costaría, una casa, como la que yo compré, en Houston, incluso le saldría, un poco más barato, porque bueno, dicen que las casas, en Texas, son más baratas, significa que, por el mismo dinero, puedes comprarte, una casa más grande, no, por ejemplo, muchos comentarios, de los paisanos, allá en Estados Unidos, dicen que allá en California, son carisisísimas, y que con lo que, te compras allá, en California, te puedes comprar una casa, el doble de grande, en Texas, o sea, esa es la gran diferencia, también entre los estados, que realmente las casas, son baratas en Texas, entonces, tienes oportunidad, de tener casas, el propio Saúl Reina, por ejemplo, explica, que ahí su casa, es, se ve hasta más pequeña, porque en Canadá, tienen sótanos, por el frío, y como en Texas, no hay frío, o no hay tanto, pues ahí, no hay sótanos, y entonces van hacia arriba, por eso es que las casas, se ven más grandes, todo eso lo explica, pues, porque esa es la realidad, que se vive en esos países, y en esos estados, con características distintas, pero yo me quedo, con algo muy simple, y muy elemental, estamos hablando, de un migrante mexicano, que al igual, que otros, millones de migrantes, en el transcurso, de las últimas décadas, han ido a Estados Unidos, y también a Canadá, en búsqueda, de una mejor calidad de vida, la economía, es muy distinta, de Estados Unidos, Canadá, a la de México, eso ya lo sabemos, no se lo tengo que explicar, a nadie, y finalmente, Diego tuvo la oportunidad, de crecer, de desarrollarse, en Canadá, de hacer su vida, y de tener, ya su familia, y tener su propia casa, ahora, dentro de este proyecto, de vida, Diego se puso, se pudo comprar una casa, que es lo que decía, el precio de 570 mil dólares, ¿no? Un migrante, como dice el, con primaria trunca, que se fue a buscar, este proyecto, tuvo que salir del país, para, pues, conseguir una mejor vida, y lo logró, se pudo comprar esta casa, ¿no? Es decir, que no tienes que ser, el hijo de un presidente, para poderte comprar, una casa, de 570 mil dólares, ahora, la casa que se compró, el hijo del presidente, cuesta 370 mil, o sea, es mucho más barata, incluso que la que se compró, Diego, en Canadá, entonces, no es necesario, ser hijo del presidente, no es necesario, tener un contrato, de millones de dólares, de Pemex, con empresas petroleras, para que te presten, una casa, o sea, no es necesario, nada de eso, o sea, un mexicano, trabajador, que también, pues, tiene su visión, de las cosas, ¿no? Que se ha sabido mover, y puede salir adelante, se puede comprar, esa casa, y más, la casa que tiene, el hijo del presidente, y más, más grande, incluso, si fueran vecinos, Diego, tendría una casa más grande, que la de José Ramón, y yo con eso me quedo, o sea, tan fácil, como el ejemplo, que nos está poniendo, Diego. Así es, y bueno, la verdad es que, pues, es muy importante, de todos modos, la, la, la versión, de este youtuber, canadiense, México canadiense, mexicano canadiense, y bueno, la verdad es que, sí dio más luz, sobre este tema, que aquí mi hijo, se había realizado, y que bueno, la verdad es que, se han incitido, Loretito, y Aristegui, y bueno, la verdad es que, me pregunto, qué opinarán ellos, después de ver, el video de Diego.